La Dama del Espectáculo La Dama presentó muchachas bonaerenses. ¿Qué quiere decir esto? Es la historia oculta de las primeras 35 legisladoras de la provincia. O sea, las legisladoras que habían votado el 2 de mayo de 1952, tras la sanción de la ley provincial 5241, que establecía los derechos políticos de las mujeres. Bueno, ustedes saben que también... Donde Juanita Larrauris fue diputada nacional. Claro, por eso. Pero también esto que denuncian acá en este libro, también ocurrió con las legisladoras nacionales, que fueron a parar todas encarceladas al buen pastor, las legisladoras nuestras. Bueno, y les cuento que en esta presentación estuvo la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Santú, y la historiadora Julia Rosenberg, que fue la que hizo el proyecto. Lo cual me parece realmente muy importante, porque son cosas que están olvidadas, de las que nadie habla, de todo eso se tapó con todo lo que pasó con la revolución fusiladora. Entonces hay que sacar a la luz estas cosas que pasaron nuestras mujeres, y que realmente fue, a mí me parece un trabajo muy, muy importante y muy revelador. Y que muchos no conocen esa historia. No, no conocen esas historias. Porque no se ha contado, se taponó, se escondió. Se tapó, se quedaron ahí en un rincón. Abajo la alfombra. En un rincón. Bueno, les quería contar, además, que curiosamente hoy se recuerda que en el 2007 murieron, el mismo día, Miquel Ángel Antoñón y Ingmar Berman. Sí, los dos juntos, el mismo día. Qué dos talentos increíbles, los dos grandes creadores de cine. Antoñón y una, además del Desierto Rojo y todas esas maravillosas películas que nos regaló. Monica Vitti. Hizo blog, o sea, sobre el cuento Las babas del diablo de Julio Cortázar. Sí, el de Cortázar. De Cortázar. Bueno, y qué hablar de Berman. Con David Hemmings. No, Berman maravilloso. Las cosas que, las cosas que, con que Berman hizo desde persona, la babas de, todo lo que... El trabajo con la imagen, no te olvides, que permitía que los actores se movieran como en el teatro. Claro. Lo dejaba a trasladarse. Sí, sí, sí. Fantástico. Persona. Persona me mató, me mató. Eh, persona. Persona me mató, me mató. Sí, yo creo que... Me rompió la cabeza. Yo creo que era una... Yo creo que fue uno de esos creadores que no hay nada, que ni una película fue algo que pasó, el séptimo sello. No, todo fantástico. Todas las películas de él tuvieron algo que ver. Fanny Alexander, todo, todo, todo. Y yo, las veíamos todas en ese cine de la calle Corrientes, llegando a Junín, que está cerrado, desapareció. No, pero no solo ahí, también las veíamos en el Lorca. En el Lorca también. En el Lorca y el Loire, eran dos cines de la misma, del mismo dueño que daban todas esas películas europeas. Todas esas películas que nos... Que hacíamos cola en la... En la puerta. En la puerta, nada. En todo, cola sin pensa. Cola que daba vuelta a la esquina. Todos los porteños íbamos a ver esas películas, porque... Y eso habla de con qué nos nutrimos, ¿no? La cultura que teníamos los argentinos. La cultura, esa cultura, porque además salíamos y no la terminábamos ahí. Íbamos al café a discutir sobre lo que habíamos visto. Y además hemos hecho famosos gente que no lo era en su lugar. No, mirá... Woody Allen fue uno de los que... Woody Allen fue uno, pero además... Un gran éxito tuvo acá y también por Bergman. Tampoco Federico Fellini era famoso en Italia. No era famoso en Italia. No lo comprendían los talos. No lo entendían. Y aparte, acá, también creo que algo de su gran prestigio internacional lo cultivamos nosotros, el de mismo Bergman. Sí. Porque las colas, la popularidad que tomaron en nuestro país fue única en el mundo. Única en el mundo. Esto no pasaba en sus países de origen y con estos creadores tan inmensos, porque teníamos una cultura muy particular. Era un cine demasiado oculto el de Bergman también, ¿viste? Sí. Pero igual, igual... Pero nosotros no vivíamos... A los argentinos no nos importaba. Íbamos a verlo. Íbamos a verlo, ¿viste? Íbamos a verlo, lo disfrutábamos. Todos, todos. El cine polaco también, que era maravilloso y no se da más en la Argentina. No, y vos te acordás lo que... Globo rojo, el globo rojo, hermosa película. Escuchame. Trenes rigurosamente vigilados. Ah, fantásticas películas. Yo me acuerdo que, ¿sabés dónde se hacían las privadas de esas películas? En un microcine de la Iglesia de El Salvador. Ah, mirá. Ahí yo vi todas, la mayor parte de estas películas polacas las vi ahí. Increíble, ¿no? Que... Bueno, pero era la época que estaba... ¿Cómo se llamaba, Monseñor? Sí, el que era el famoso famoso. El famoso que yo me fui a quejar porque a mi nena había un profesor que la maltrataba, porque como sabía mucho no la aprobaba. Tenía todas las materias aprobadas, menos esa. Sauvidet se llamaba este profesor y me fui a quejar con él. Y me dijo, déjamelo a mí. Le digo, ¿quién es? Le digo, este es Sauvidet que se arregla en rodillas cuando sube la escalera y se persigna en la estatua de la Virgen. Se conoce que lo llamó por teléfono y lo aprobó tú siempre, de ahí en adelante. Pero es que vivíamos de otra manera. Yo creo que teníamos un contacto cultural entre todos, que así crecimos, ¿no? Sí. Creo que así crecimos y creo que eso fue lo que nos hizo participar. Les quiero contar una cosa. Pasó una cosa muy curiosa con respecto a eso. Vos sabés que yo estaba en cuarto o quinto año y recién se presentaba, en Buenos Aires, se presentó por primera vez 100 años de soledad. Se presentó acá en Buenos Aires, ¿no? Y yo fui uno de los primeros lectores de ese año de soledad. Hermoso libro. ¿Por qué? Porque mi profesor de literatura, que era un cura, es una cosa extrañísima, ¿no? Era un cura. Fue a la presentación del libro como profesor de literatura. Y como sabía que a mí y a otro par de flacos nos gustaba leer, uno de ellos era el hijo de Javier Torre. De Torre Nilsson. De Javier Torre. Bueno, entonces compró dos libros en esa presentación. Primero, el libro en el mundo. Y yo le llegué uno de esos dos libros. Me lo vendió el cura. Está bien, yo se lo pagué porque me iba a interesar. Y otro fue para Javier Torre. Así que yo soy uno de los primeros lectores de García Márquez en el mundo, señores. Aplauso, gracias, gracias. Pero muchos no lo querían leer porque era muy grande el libro. Pero era fantástico. Era una novela de ciencia ficción. Gracias, pueblo. Pero, este, y les quería decir algo que... El padre Quiles, no me podía acordar el nombre. Padre Quiles, sí. Ismael Quiles. Les quería contar una cosa muy curiosa que pasó ayer en la biblioteca café. Ayer, como siempre, ustedes saben, yo fui porque una de las cosas predilectas que tengo en la biblioteca café es ir a ver Parlamid Amore, que siempre lo recomiendo. Bueno, pero, ¿qué pasó? La protagonista de todo esto que Susana Fernández la ganó, se había quedado muda. Totalmente muda. Entonces, bueno, gran conmoción que vamos a pasar, que vamos a hacer, estaba vendido toda. La biblioteca no entraba a un lugar para nadie. Este, bueno, y entonces, Rodrigo Charmielo, que como sabes, es el nieto del famoso actor, tomó las riendas del asunto. Él siempre es un invitado de Susana. Entonces, tomó las riendas del asunto. Y entonces dijo, miren, yo voy a hacer, y habló con la gente, le pidió disculpas y todo esto, este, yo voy a hacer, este, la primera parte de lo que hacemos siempre, que es la parte italiana, y después yo voy a cantar tango. Bueno, vos no te podés imaginar la gente cómo se enloqueció. Y cómo se enloqueció con la segunda parte, con el tango, porque además, Rodrigo canta muy bien. Y habrá hecho todo lo clásico. Y hizo, no, y cantó nada, por ejemplo, y cantó... Fantástico. Todos los clásicos, 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 más hermosos. Bueno, fue un delirio, un delirio. Nadie se quejó, todo el mundo estuvo feliz, bueno. Bueno, tenemos, tenemos la posibilidad... Un público culto. Un público muy culto. Un público que también sabe apreciar, y sabe apreciar a los poetas, a nuestros grandes poetas del tango. Sí, definamos culto como saber apreciar. Saber apreciar, sí. Sí. Es disfrutar de lo bueno. Disfrutar de lo bueno. Y la verdad que estuvo genial. Además, el chico de Oleira, que es un pianista de esos, que se toca, puede tocarse todo. Y además puede acompañar a todo el mundo. Y además tiene esa virtud de que hizo dos piazolas que casi se mueren. No, y que puede improvisar. Que le dijo, voy a cantar esto y el otro lo toca, ¿viste? Claro, sin partitura. Igual se habían, habían estado hablando y todo eso del reportorio que iban a hacer. Pero fue una hermosura. Por eso lo quería contar, porque no suelen pasar estas cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Que de pronto haya una emergencia y haya que cambiar el programa. Es que nuestros artistas siempre nos dejan cosas importantes. Más que leidos son sabios. Digo, más que leidos, son sabios. Son sabios. Saben disfrutar. Saben disfrutar. Y no saben los bravos que hubo, ¿viste? Sí. Y además terminó con un tema italiano y un tema... Precioso. Y un tango, ¿viste? Porque el tema italiano era il mondo, ¿viste? Sí. Sí, mi mundo. Sí, sí, precioso tema. Es un precioso tema. Pero bueno... Y hoy se cumple el aniversario del nacimiento de Juan Verdaguer. Que Juan tenía una frase, una axioma particular de él, que pinta de cuerpo entero todo lo que sucede con los políticos y con los grandes empresarios. Que decía siempre, decía, en este ambiente hay que saber hacer algo y yo sé hacer algo. Sí. Hay que ser audaz y yo soy audaz y hay que tener talento. Claro. Y yo soy audaz. Claro. Yo creo que nosotros nos hemos criado, tuvimos la suerte de criarnos. A todos esos grandes. Y conocer a todos estos grandes y frecuentarlos y además disfrutar, disfrutar a todos, a todo este cine maravilloso que pudimos ver. Porque también es cierto que no en todas las capitales del mundo se ha visto este cine. No. No es cierto. Esto, en Estados Unidos recién ahora están teniendo cine club de arte, ¿viste? Pero antes nada. Pero nosotros no nos podemos quejar... Ni esta música. ...del aprendizaje que nos dio nuestro propio cine nacional con grandes directores fantásticos. Pero sí. Pero sí, de todos, todos los grandes que tuvimos, maravillosos, maravillosos. Y volviendo al tema que se hablaba cuando yo llegué respecto a lo que hay que hacer con el mundo, el mundo, lamentablemente, si sigue en manos de los grandes timberos, porque no son los que producen, son los grandes timberos, lamentablemente nadie va a hacer nada. Como decía Enrique Cadícamo, al mundo le falta un tornillo. Sí. Exactamente. Y esto no tiene sentido, porque cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y creen que está bien, sí. Eso es lo terrible. Creen que está bien. Bueno, con esto he terminado todo lo que quería decirles, porque me parece que hay que reflexionar y mucho y luchar todos los días a favor de que no nos dejemos avasallar por el cambio climático, que está haciendo destrozos. Además, te voy a cerrar con este tango que citaste. Además es uno de los grandes tangos de Cadícamo. Que tenía una poesía fantástica. Yo tomaba café todas las mañanas con él, frente a Sadaíc, antes de entrar al estudio en la calle Paraná, y él estaba. falleció de noventa y ochenta y pico de años, noventa, de casi cien, noventa y nueve años, con su café empilchado como un duque, su cigarrillo y su ginebrita. Era fantástico. Pero claro, porque era de esa gente, esa gente tan, pero además eso de estar bien vestidito, viste. Bien, bien, bien. No, un dandy, un dandy. Y yo recorrí que él me mandó a buscar para mostrarme algo que había escrito. Y lo llevé por todos los canales y todos me dijeron a quién le interesa Carlos Gardel. Le escribió veintidócho capítulos de los tangos que me grabó Gardel, donde contaba como si él hubiera vivido la historia de los tangos. Ay, qué hermosura, qué hermosura. Que espero que la hija tenga los libretos, porque nunca nos llevaron a la punto. Eso habría que serlo, esto habría que ser. No, es fantástico. Teatralizados todos los tangos y al final cantaba Gardel. Era una maravilla. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.